Cierto, don Agustín, gracias por venir a verme. No sabe lo importante que es esta conversación para mí. Para eso estamos, hija. Pero no entiendo por qué le escama tanto esa muchacha. Carmen no es el tipo de chica que yo tenía en mente para que se casara con mi hijo. ¿Mujer, acaso la moza no le quiere? ¿Esa? Esa solo se quiere a sí misma. Y además, es una fresca. Pero no consigo que mi hijo se dé cuenta de a quién va a meter en casa, lo tiene hechizado. No tengo ya a Tassio por un chico que se deje manipular. Ahí donde lo ve que parece que va a comerse el mundo, después es un inocento. No sé yo. Me voy a quedar unos días aquí en casa de mi amiga Mari Nieves. A ver si consigo que mi hijo entre en razón y se olvide de esa boda. ¿Estás segura? Piensa que los jóvenes de hoy en día, cuanto más difícil se lo pones, más insisten. Me da igual. Tengo que evitar a toda costa que mi hijo sea un infeliz el resto de su vida. Se me llevan los demonios de pensar que es incapaz de distinguir entre una mujer decente y una cualquiera. Carmen es muy joven y un poco echada para adelante. Pero de ahí a decir que es una cualquiera... ¿Pero a usted le parece decente hacer de modelo? ¿Exponerse de esa manera? ¿Con esa sonrisa frívola? ¿Pero si hasta piensa seguir trabajando después de ser madre? Solo son pájaros en la cabeza. En cuanto se case y empiece a tener hijos, descuide que los pájaros se irán enjaulando. Ay, don Agustín, que me lo han engatusado bien engatusado. Con la de mujeres buenas, cristianas y decentes que tiene que haber en Toledo. De hecho, su hijo alternó. Bueno, no llegó a mucho con una de ellas, a la que tengo mucha estima. ¿Tasio ha tenido otra novia? Claudia. Una chica fantástica que también coqueteó con el pecado, pero supo reconducirse a tiempo y volverla a redil. Precisamente con ella estoy a punto de montar un grupo de fe católica. Es muy buena cristiana. Madre. Ay, hijo. ¿Pero qué haces aquí a estas horas? He aprovechado que tenía que hacer una entrega por la zona para venir a verla. ¿Estás bien, hijo? Pues no, no lo estoy. Y lo ha conseguido usted. ¿Que ha conseguido el qué? Pues que no haya boda. ¿Cómo? ¿Te puedo preguntar por qué? Por querer contentar a todo el mundo. Por querer hacerlo bien con usted, madre, con Carmen. Pero ya veo que no se puede tener todo en esta vida, ¿verdad? Hijo, ven aquí. No, no, ya he dicho todo lo que tenía que decir.